Zplot es una de las mejores extensiones para la construcción de contenido personalizado para Joomla. Nos permite crear casi todo, desde insertar campos adicionales dentro de nuestros artículos, hasta cosas mucho más avanzadas como las consultas dinámicas a la base de datos, etc. Nosotros en esta oportunidad vamos a cubrir una necesidad muy frecuente, la creación de un formulario de contacto usando únicamente esta extensión. Después de llevar este curso, te aseguro que te vas a olvidar completamente de extensiones como RC Form, Preaching Form o Chrono Form, entre muchas otras extensiones especializadas en la creación únicamente de formularios para Joomla. Con una sola extensión instalada dentro de tu sitio Joomla, podrás cubrir la mayoría de necesidades que tus clientes te solicitan. Este es el formulario que vamos a crear en este curso. Miren, aparentemente es bastante sencillo, pero este es completo de muchos detalles y una gran cantidad de funcionalidades. Por ejemplo, podemos apreciar que el primer campo está enfocado o tiene el foco de manera automática. Esta es una pequeña ayuda visual. Tenemos un campo de tipo lista desplegable, tenemos un checkbox, también tenemos un text area o un area de texto, y tenemos los botones para enviar y cancelar. También tenemos una función interesante que son los campos condicionales. Por ejemplo, si el usuario marca un asunto, pues solicitud de soporte no pasa nada. Pero si marca la opción otro asunto, se despliega con un efecto interesante el campo otro asunto. Por ejemplo, si el usuario marca la opción contactarme por teléfono, pues se despliegan dos campos en donde él va a poder ingresar su número telefónico y también va a poder elegir un horario para que nosotros podamos comunicarnos con él. Y estos campos se muestran únicamente cuando se marcan ciertas opciones. De acuerdo, y son detalles muy interesantes que nos ofrece ZeeBloat. También podemos apreciar una característica de HTML5, que es el placeholder. Aquí está, miren, podemos apreciar que aquí dice ingrese su nombre, ingrese su email, y no es un texto seleccionable, sino que es un texto de sombra. De acuerdo, es una ayuda visual para que el usuario pueda completar de una forma mucho más sencilla y amigable estos campos. También podemos apreciar que apenas nosotros salimos de un campo, existe una validación. Por ejemplo, si no salimos de este primer campo, nombre, nos solicita que ingresemos nuestro nombre. Si salimos del campo email y no ingresamos nada, nos solicita dos cosas. Que ingresemos un email y un email en un formato válido. De acuerdo, estos mensajes también se pueden configurar. Podemos hacer que se muestre así o también podemos hacer que se muestre de esta manera. Como puedes apreciar, ahora tenemos otro tipo de validación, ¿no? También interesante. Simplemente es uno de los diferentes estilos de validación que nos ofrece ZeeBloat. Finalmente, podemos apreciar lo siguiente, que tenemos un campo de seguridad. Este es el campo de seguridad más básico, pero también podemos implementar uno como este. Conocido como ReCAPTCHA, que es el que Google nos proporciona y nosotros podemos integrar dentro de nuestro formulario a través de un plugin. También es importante mencionar que este formulario es responsive. Ya que ZeeBloat incorpora sus propias hojas de estilos, permitiendo que el contenido que nosotros generemos se adapte a la anchura de la ventana del dispositivo desde donde se visualiza este contenido. Finalmente, este formulario tiene la capacidad de notificar a la persona que complete el formulario, así como al administrador del sitio web. Veamos un ejemplo. Vamos a completar los siguientes datos. Colocamos un nombre. Colocamos un email. Seleccionamos un asunto. Queremos que nos contacten por teléfono. Asignamos un número cualquiera. Queremos que nos contacten a las 10 am. Y colocamos un texto de ejemplo. Finalmente, completamos el código de seguridad. Si no nos gusta este código, cambiamos. Y procedemos a enviar. Si queremos borrar la información, simplemente presionamos sobre el botón cancelar. Pero como queremos enviar este formulario, marcamos sobre el botón enviar. Y podemos apreciar un mensaje indicándonos que el formulario se ha enviado correctamente. Cerramos este pequeño mensaje. Y voy a revisar ahora la cuenta de email que he colocado justo ahora. Puedo ver que he recibido un email con el siguiente título. Daniela Ramírez, que es el nombre que he colocado justo ahora. Gracias por contactarte con nosotros. Un texto informando que hemos recibido correctamente su solicitud. Y la información que nosotros hemos completado. Todo este contenido es configurable. Y vamos a ver que información recibe el administrador del sitio. Voy a actualizar. Y aquí podemos apreciar un correo. De Daniela Ramírez. Y con el asunto, solicitud de contacto desde la dirección web en donde se ubica este formulario. Si abrimos este correo, podemos apreciar todos los datos que el usuario ha completado. De igual manera, toda esta información es configurable. Y nosotros podemos determinar que información queremos que el usuario reciba. Y nada más, esto es lo que veremos en este curso. La creación de un formulario de contacto con todas estas características. Inscríbete en este curso y descubre con nosotros toda la potencia detrás de una de las mejores extensiones para Joomla. Zplot 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!